Música Entre otros temas, 4 máquinas de bomberos y 20 hombres fueron necesarios para atender un incendio que se desató anoche detrás del cerro Nutibara. La conflagración ocurrió pasadas las 9 y 30 de la noche en una fábrica de calzado en la calle 30A con las 65 y fue de tal magnitud que se podía ver desde varios puntos de la ciudad. Un trabajador de la empresa resultó lesionado al intentar huir del incendio. El hombre fue atendido en el lugar y está fuera de peligro.